Fernanda Armenta, la nadadora que resultó herida hace un par de semanas en un asalto en la Ciudad de México, esta mujer que viajaba en un Uber, salió del hospital y está ya en recuperación en su casa, habló con Lourdes Burguía en la primera entrevista que da sobre los hechos y sobre lo que imagina será su futuro. Fue muy rápido, solo sentí un golpe muy fuerte, pensé que nos habían chocado, todos en segundos, dije ya no chocaron y de repente lo que me hizo saber que fue una bala fue porque empecé a escuchar como se salía mi sangre, empecé a escuchar como... como... fue cuando me vi y ya, en ese momento me di cuenta que fue un balazo. mi novio estaba a mi lado, tú me hubieras visto y yo estaba ni llorando, mi novio me puso la mano encima y mi hijo, por supuesto llorando pero me dijo respira, tranquila, todo está bien, vamos a salir de esta y el chofer del Uber me acuerdo que se quedó como en shock, pobre también, no sabía qué hacer y le dijimos que llamara a la ambulancia y no se sabía el número, entonces yo me acuerdo que acaba de ver un comercial del 911, ya yo le dije, así como apenas le puede decir, al 911, ya marcó y dice, me acuerdo que dijo, mi paciente está en shock nervioso porque como yo llevaba ropa oscura no se veía la sangre, entonces yo me frustré, que dije, no, no estoy en shock, me dieron un balazo y al final les enseñé, me hice a un lado y les enseñé el hoyo del asiento y ya les señalé y les dije, me dieron y ya se dio cuenta que era un balazo. Bueno, es la primera vez que hablo, después de lo que me pasó, tengo muchas cosas en mi cabeza, pero me enseñó a valorar lo que tengo, a las personas que tengo y… Estoy súper agradecida, la verdad no pensé que… que esta noticia impactara tanto… No tengo palabras… ¿Estás enojada por lo que te pasó? ¿Tienes miedo? No, estoy agradecida, primero por estar viva, sí tengo miedo, pero creo que es normal. ¿Miedo a qué tienes? Pues a la inseguridad que se está viviendo en el país, tengo miedo de estar otra vez en el momento equivocado, a la hora equivocada.